En algún lugar del mundo Estaré contento yo también Estaré contento de saber que vives bien Esperando tu regreso, otro amor nunca busqué Si ya casi soy un viejo, porque siempre te esperé Y a mi juventud atrás dejé Mil mejores años de mi vida te entregué Esos hijos que ahora tienes con él Debieron ser mis hijos Y esa misa que escuchabas Ese día que te casabas Lo debí escuchar también Ya mi pelo pinta canas Y de ti no supe más Y si me muero mañana Sé que nunca lo sabrás Pues ya bien cansado de esperar Te seguí queriendo cada día más y más Esos hijos que ahora tienes con él Debieron ser mis hijos Y esa misa que escuchabas Ese día que te casabas Lo debí escuchar también Usted me cuenta que nosotros dos Fuimos amantes Fuimos amantes Y que llegamos juntos a vivir Algo importante Me temo que lo suyo es un error Yo estoy del de hace tiempo sin amor Y el último que tuve fue un borrón En mi cuaderno En mi cuaderno Llorando sin podérmela olvidar Llorando sin podérmela olvidar Gastándome la piel en recordar Su juramento Perdón Perdón Perdón, no la quisiera lastimar Tal vez lo que me cuenta sea verdad Lamento contrariarla Pero yo no la recuerdo Usted me cuenta que hasta le rogué que no se fuera Y que su adiós dejó a mi corazón sin primavera Que anduve por ahí de bar en bar Llorando sin podérmela olvidar Gastándome la piel en recordar Su juramento Perdón, no la quisiera lastimar Tal vez lo que me cuenta sea verdad Lamento contrariarla pero yo no la recuerdo Aún veo el tren partir y tu triste mirar Esconde aquellas lágrimas Volveré Como podré vivir Un año sin tu amor La carta dice espérame El tiempo pasará Un año no es un siglo y yo Volveré Volveré Oh que difícil es Vivir sin tu amor Amor Vuelve vida mía Da fuerza mis días Con tu amor Volverás 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 Pronto estaremos juntos Te quiero tanto Te quiero tanto amor El tiempo pasa Espérame Volveré Volveré Un año no es un siglo y yo Un año no es un siglo y yo Ya no llores Ya no llores No me engañas No te creo Yo sé bien que te entregaste sin cariño Que tan solo me besaste por besar Tú quisiste como yo pasar el rato Pero allá en tu corazón de hotel barato Solo he sido simplemente un USP más Hotel de paso Hotel de paso Hotel barato Perdona mi franqueza Disculpa si te ofendo Eso es tu corazón Hotel de paso Hotel barato Hotel barato Donde una noche Igual que tantos Por una noche Ese tuve yo Hotel de paso Hotel barato Hotel barato Disculpa si te ofendo Disculpa si te ofendo Eso es tu corazón Hotel de paso Hotel de paso Hotel barato Hotel barato Hotel barato Donde una noche Igual que tantos Igual que tantos Por una noche Ese tuve yo